¿Qué tal mi gente? Ahora sí que sí, parece que Marta Riesco ha encontrado un sustituto para pasar la página con Antonio David Flores, como recordaréis, hasta hace muy poco tiempo, bueno, todavía se le notaba un poquito reticente y por más que dijera que había pasado la página, daba la sensación de que no. Bueno, parece ser, según comentan algunos medios, de que ya le habría encontrado sustituto, todos lo conocemos, ha estado en el último GHBIP, me ha sorprendido, oye el chico fuerte, guapete y tal, ¿vale? Y vamos a ver de quién se trata y también vamos a ver en este vídeo, si os parece, sus declaraciones con respecto a ese juicio, ¿vale? Vamos a escuchar por boca de ella misma lo que ha sucedido. No puedo aportar muchos detalles, pero bueno, sí es cierto que me gusta dar toda la información tal cual es y igual que seguimos los casos de Antonio David, de la fábrica de la tele, de Calota Corredera y más todos los que hay, pues evidentemente este no iba a ser menos, de María Patiño, en fin, este no iba a ser menos y bueno, vamos a ir siguiéndolo, ¿no? En diciembre no pudo ser, ahora en febrero tampoco, yo como estoy inmerso también en estas cositas, sé que por cualquier chorrada, no es que haya pasado nada grave, nada más que con que el juez o la jueza te pida más datos, nada, vas a entrar en... porque me pasó, o sea, no estuvimos ni tres minutos, me pidieron más datos y solamente por esa chorrada, seis o siete meses después, demasiado, se puede dar con un cato a los dientes, Marta riesco de que solamente son dos meses, pero bueno, en fin, yo por supuesto le deseo lo mejor a tanto a ella como al resto, en este sentido creo que se pasaron con ella, lo he repetido un montón de veces, es verdad quizás que he metido la pata, por supuesto, y lo he reconocido, que he metido la pata, que no debería haber mencionado al jefe, que de, en fin, de airear por redes sociales lo que le estaba haciendo su empresa, no, yo creo que ahí quizás tenga un poco las de perder, pero bueno, ella es positiva y bueno, me alegro por ella. Bueno, pero vamos con el tema de, antes de hablar del juicio, vamos a ver su nueva pareja, con quien estaría ya bastante ilusionada según algunos medios de comunicación, no solo uno, ya van varios que hablan sobre este tema, parece que Marta riesco podría tener su asesor para Antonio David Flores, uno de los concursantes de la última edición de GH VIP ha quedado, o han quedado con él en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. Bueno, poco hemos visto a Marta riesco en la televisión últimamente más activa, está ahora en redes sociales, parece ser que le va bastante bien, en un principio no sabía si con eso le iba a reflotar y a llegar, es verdad que ahora tiene pues una manager que se lo está llevando y la está enfocando bastante bien, ya no está metida en tantas polémicas, es verdad que últimamente ya no tanto, el otro día tuvo unas declaraciones que, bueno, son más o menos, quizás le puedan gustar más o menos a ciertas personas, evidentemente, pero bueno, quitando eso que le preguntaron en un fotocall, ella pues bueno, está intentando, ¿no?, de vivir de lo que está haciendo en Instagram, de influencer, y oye, parece que está bastante contenta, aunque entiendo que, como siempre ha dicho, le gustaría ser reportera en alguna cadena y bueno, ya le llegará, me imagino, en algún momento alguna oportunidad. Bueno, tanto sacrificio para nada, porque esa relación que ella ha calificado como tóxica no le ha dado más que disgusto, una montaña rusa de idas y vueltas con mucho malestar con él en torno de él. Bueno, finalmente acabaron rompiendo hace casi un año y eso se debió ser un duro golpe para ella en el momento, bueno, la vimos llorando en el momento que, bueno, me han dejado fuera, no sé cuánto, bueno, ya recordáis toda la película que no vamos a repetir. Vienen aquí algunos pibitos que me gustan bastante, así que he quedado con un par. Yo tengo mogollón de cita. Otra cosa no, pero yo el amor por no intentarlo no va a ser, evidentemente, yo creo que todo el mundo necesitamos tener una muletilla, alguien con quien desahogarnos en todos los sentidos, ¿no? Reconocía con ese desparpajado que siempre ha mostrado, estoy súper soltera, pero con amigos, es que me gusta mucho el Michael, este que va a desfilar hoy, el de Gran Hermano. Hemos quedado aquí hoy para vernos cita, no sé, pero la segunda vez que nos vemos, sí. Oye, pues yo me imagino que cuando quedan, a lo mejor no quiere calificarlo ni ponerle etiqueta, pero será porque, bueno, va adelante la cosa, ¿no? Bueno, se refiere al italiano que tuvo este culebrón con Albert Infante en GH VIP y demás, ¿no? Bueno, el chico al que defendía en plató su manager, Jola Berrocal, claro, él entró en el concurso reconociendo que a sus 36 años no había tenido nunca una novia. Será Marta Riesco la que podría hacerle comprometerse. Y es que, bueno, nunca ha tenido novia, no porque no quiera, sino porque, bueno, pues es un chico que a lo mejor ha decidido, no sé, pues ir un poco de solterete y de estar con mucha. Lo que pasa es, claro, si Marta Riesco lo que va buscando es una relación formal, ya de primeras a mí me echaría para atrás. Un chico que nunca ha tenido novia con 36 años es que es culo de mal asiento, como se suele decir, ¿no? Bueno, en cuanto a Antonio Navi, nos vamos a repetir que no le echa de menos y tal. Y, bueno, vamos ahora con la información, ¿vale? Que ya que hemos hablado un poco del cotillito, vamos con la información. Por si queréis saber qué ha sucedido en el juicio, la escuchamos. ¿Cómo estáis? Ya estoy en casa. Tengo la garganta destrozada. No sé por qué no me vuelve la voz después de una semana. He hecho de todo, he tomado corticoides, medicamentos y nada. No me vuelve, no sé si tiene que ver con los nervios. No sé con qué tiene que ver, pero el caso es que no puedo prácticamente hablar. Entonces quiero pedir perdón a todos mis amigos, amigas que me estáis llamando, preguntándome por lo de hoy y que nos estoy contestando nada más que por mensajes porque es que de verdad es que me cuesta hablar y me gustaría por lo menos decir unas palabras para vosotros que estáis viéndome, siguiéndome y que me habéis mandado tanto apoyo también. Como os he dicho hoy, se ha vuelto a aplazar el juicio por segunda vez. No os puedo decir, me estáis preguntando por los detalles, por qué se ha aplazado, qué es lo que ha ocurrido. Pues evidentemente os contaría a todos, sabéis cómo soy, pero por indicaciones de mis abogados. No quieren que hable nada sobre este tema y lo respeto porque son a las personas que tengo que hacer caso y las personas que están batallando a mi lado. Entonces sé que me vais a entender y que lo vais a respetar, pero bueno, se vuelve a aplazar otros dos meses. Os podéis imaginar cómo te puedes sentir, pues al final... Cuando uno va llegando ya al objetivo, a la meta, es como ya me lo voy a quitar de encima y bueno, sea lo que sea, si gano, si pierdo, si empato, pero que digan ya lo que sea, ¿no? Pero bueno, en fin, dos meses, se puede dar con un canto en los dientes, os lo aseguro, ¿eh? Las cosas no van tan ligeras. Tienes ganas de que esto acabe de alguna manera y se sigue atrasando y se sigue atrasando y se sigue atrasando. Entonces, pues la verdad que yo hoy tenía como muchas ganas de que todo fuese ya a buen puerto, ¿no? Y poder cerrar un capítulo muy doloroso, pero de momento pues no va a ser así. Por suerte estoy con mi familia, que me han acompañado, mis amigas, todos vosotros, que me estáis dando fuerza. Hoy es un día en el que, os tengo que ser sincera, estoy bastante embajonada porque es mucha presión. Perdón que se ha cortado, que sabéis que estoy sin memoria en el móvil. Bueno, pues eso, tampoco me quiero enrollar mucho más que lo que os decía, que estoy un poco más embajonada que otros días, porque al final esto es una presión mental bastante fuerte y, bueno, la gente que estáis pasando por un proceso así, sabéis que es duro y es así. O sea, es así. Pero estoy a tope de fuerza, a tope de fuerza. Sí, la verdad que ya incluso ya no es por lo económico. Llega un punto que ya es porque te han hecho tanto daño, lo digo en mi caso y, bueno, lo traspaso también un poquito al caso de ella, ¿no? Bueno, ya no es ni por lo económico, que a lo mejor también es mucho dinero lo que creemos, tanto ella como yo, cada uno en sus respectivos problemas. Pero sí que es cierto que ya es por lo moral, por decir, no, no, es que quiero ganar, o sea, aunque no me den un pavo. Pero es que quiero ganar y quiero esa cara de satisfacción mirando al contrario y diciéndole, ¿veis cómo llevaba razón? Perdón, entiendo perfectamente en este caso a Marta Riesco porque estoy pasando por un proceso similar, como ya sabéis de hace tiempo, lo que pasa es que no hablo mucho de ello, que además pronto tengo que ir, ya os contaré por membresías del canal principal. Y nada, mi gente, que bueno, segunda vez que queda con este tal Michael de GHBip, vamos a ver si nos va contando cositas sobre él, si a lo mejor, bueno, ya ha olvidado definitivamente Antonio David con este chico. Lo que pasa es que es lo que os digo, a mí me echaría para atrás un chico que, Marta Riesco, que quiere más o menos tener a alguien formal y un chico que nunca ha tenido una novia formal, simplemente rolletes, uff, con 36 años que tiene el chico, a mí me echaría para atrás. Pero bueno, en fin, ella misma, todo el mundo tenemos derecho a tropezar en la misma piedra 20 veces. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.